Al borde mi gente querida, aquí estamos con Angie Fernández para hablar de un tema de pareja que definitivamente nos pareció súper interesante. Y es esta pregunta que vamos a hacer como reflexión hoy. ¿Realmente estás lista para una relación o solo tienes la fantasía de querer esa relación? A mí me encanta el tema de hoy porque yo siento que todo el mundo en algún punto de su vida ha sido víctima de eso. E incluso se mantienen relaciones o empiezan relaciones simplemente por la fantasía de tener una relación, no por querer a la persona, por estar listo para estar con una persona. Bienvenida Angie, Angie Santana, Angie Fernández, como quiero que lo conocemos, es nuestra Angie. Muchas gracias, yo siempre muy feliz de estar aquí. Señor, es cierto, muchas veces y en consulta lo veo, y por eso el tema, de personas que durante meses y hasta años anhelan tener una relación de pareja. Sin embargo, cuando le llega la oportunidad, ¿verdad?, luego de buscar o simplemente de tocarle, entonces dicen, no, esto no es lo que yo quería. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque muchas veces yo anhelo lo que veo, pero no estoy dispuesta o dispuesto a pagar el precio que esto implica. Entonces, por eso yo fantaseo con tener una relación, porque solo me enfoco en lo bonito que es tener una pareja. Pero me encanta que dices, yo anhelo lo que veo, pero en verdad, yo creo que sé lo que veo. Así es. Tú anhelas esa relación que tú ves en Instagram o una persona o una pareja que tú dices, wow, qué pareja tan hermosa. Lo que te venden, claro. Y tú crees que es una pareja que todo lo tiene fácil y estable y sin problemas, pero luego cuando te ves realmente en el momento, pues te das cuenta de que la realidad no es lo que tú creías que era. Así es. Y déjame decirte una cosa, eso nos pasa tan a menudo como si todo lo que hemos evidenciado no fuera suficiente. O sea, siempre creemos y vamos al noviazgo y vamos al matrimonio entendiendo que es un momento idílico por siempre. Tú sabes, sí, qué bueno estar en compañía. Sin embargo, el matrimonio y las relaciones formales de noviazgo traen su propio afán. Y entiendo que eso debe de conversarse y eso debe de tratarse para yo saber claro a lo que voy. Pero Angie, ¿cómo tú te puedes dar cuenta que tú en ese momento que tú dices yo quiero tener una pareja, que tú realmente estás preparado para tener una pareja o que simplemente estás desesperado por no estar solo? ¡Epa! Está buenísima la pregunta. Mira, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, con tu misma interacción con las otras personas que no necesariamente sean románticas. Por ejemplo, si tú me invitas a tu casa, si tú y yo estamos haciendo un deporte juntas, por ejemplo, me cuesta ceder. Cuando tú y yo tenemos una conversación, me cuesta escucharte y cambiar un poco mi opinión, si así lo merita la conversación. Cuando yo no estoy, en pocas palabras, dispuesta a negociar, yo no estoy preparada para tener una pareja. Porque si algo vamos nosotros a tener que lidiar dentro de una relación de pareja, es con la negociación. O sea, siempre hay algo que vamos a ceder ahora. Lo que yo tengo que tener claro es que yo quiero ceder y que yo no estoy dispuesta a ceder, pero algo voy a ceder. Y de allá para acá también. Pero también se puede, yo creo Angie, y corrígeme, si por ahí tú puedes determinar qué tan desesperada o qué tan a gusto pudieras estar con una persona a tu lado, es el hecho de estar sola. O sea, si tú disfrutas tu fin de semana sola, o si tienes que andar con pinchada todo el tiempo, o tengo que buscar a alguien, no puedo ir de compra sola, sino que me voy con fulanita, con perencejo, o quiero ir al banco pero no voy a ir al banco sola. O sea, amiga, ¿dónde estás? ¿Será que tú me acompañas? Y nos tomamos un café. Yo creo que también eso puede ser como una banderita de qué tanta necesidad tengo yo de siempre tener a alguien a mi lado. Claro, porque estoy dando ahí señales de algún tipo de dependencia. Gracias a Dios que yo no invito a nadie en mi casa. Pero te voy a decir algo. No, pero ella tú eres egoísta. También hay temas de temperamentos. Habemos personas más amigueras que otras. Hay personas más solitarias que otras. Yo soy una persona que disfruto muchísimo de la compañía de mis amigas. No solamente de una pareja. Y yo siempre estoy haciendo planes y cuando estaba soltera también. Y eso no necesariamente está mal ni es codependiente. Sí, pero no siempre, Ingrid. Que tú necesites ir a cambiar un cheque y tengas que llamar a fulanita para que te acompañe. Yo te aseguro, Ingrid, que si tú un fin de semana te la tienes que pasar sola leyendo, arreglando tu casa, tú la vas a pasar normal. O sea, no se acaba el mundo por eso. No, pero yo prefiero la compañía. Ahora, mis diligencias, mis trabajos. Tú lo puedes hacer sola. Lo que pasa es que Ingrid tiene su cosita por dentro. Entonces, lo que pasa, lo que dice Bárbara, si entendí bien, es cuando tú no te permites estar un espacio sola. O sea, tengo que hacer una diligencia, no puedo ir sola. Pero volviendo al tema de cómo saber que tú realmente estás lista para esa relación y cómo no es un deseo por lo que se está viendo ahora con las redes que vivimos comparándonos. Y como decía Paloma ahorita, vemos cosas que a veces ni siquiera son y queremos lo que tiene el otro. Ay, esa pareja tan linda, van para aquí, van para allí. Lo más importante no es desearlo, sino saber que todo tiene un precio. Y que cuando vas a estar en pareja, hay sacrificios y hay un cambio de comportamiento. Así es. Y hay unas disciplinas y unos compromisos que se asumen. Claro, por eso él mencionaba, el primero y más importante para mí es el tú saber si estás dispuesto a negociar. Pero hay muchísimos otros más. O sea, después que tú dices, sí, yo estoy dispuesta a negociar, yo estoy dispuesta a compartir mi espacio, ok, y mis hábitos muchas veces, entonces ahí yo puedo ir viendo. Pero también estudiar por qué tú entiendes que estás anhelando una pareja. ¿Qué realmente buscas tú en una pareja? Y imaginarte, o sea, vamos a ver, pues déjame imaginarme yo con una pareja. ¿Cómo sería eso? Y hacerte como los muñequitos en tu cabeza y ver, hacer el diseño y ver cómo tú te sientes en la imaginación. Una vez me pasó en consulta que hice un ejercicio parecido al que estoy hablando, con un poquito más de detalles, con una persona que quería una pareja, que era una pareja. Yo entendía, porque tenía un tiempo ya conmigo en terapia, que no estaba preparada o preparado para una relación. Y cuando hice el ejercicio, que se imaginó y todo, y hace un juego de roles hicimos, me dijo, ay, no, 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 mentira, yo no quiero. Entonces, imaginarnos un poquito el escenario y saber por qué lo quiero. Claro. Pero entonces, ¿cómo tú puedes dejar que la desesperación por la presión, tanto de que tú puedes tener familiar o de la sociedad, o de ti mismo porque dices, wow, yo tengo cuántos años soltero o soltera, no te gane a que te lleve a empujarte a que estás fantaseando algo por el cual no estás preparado. Pero no es porque tú lo fantaseas, es porque tú tienes un alrededor que te está empujando a eso. Cuando pasa eso, cuando es el tema de la sociedad, por ejemplo, la familia, después que tú tienes cierta edad y no te has casado, te dan una presión terrible. Las amistades, cuando tus amistades empiezan todas a casar. 30 años. Todas a casar y tú entonces la soltera. Entonces, ¿y tú para cuándo? Entonces, uno se siente muy, mira, hay una sola cosa que yo debo de tratar de cuidar en mi vida y es la lealtad hacia mí misma. O sea, yo debo respetarme y yo debo de ser leal a mí, ni a mis amistades, ni a sus requerimientos, ni a mi familia, ni a sus requerimientos. O sea, que yo debo de corregir, corregirme cuando yo trato por realidad o por respeto a mi familia o por llevar un patrón familiar, una costumbre, sentirme obligada a tener un compromiso. Déjeme decirle, perdón, déjeme decirle que yo he visto o he conocido de casos de personas, mujeres, por ejemplo, que se han casado porque se han sentido en la presión de llenar ese requisito. Tienen este novio para hacer como llenar esas expectativas. Y cuando vi una ventana casada, por la razón equivocada. Pero es que eso pasa mucho. Pero ¿sabes qué, Angie? Como ayer se lo comentaba a Aini, ustedes con esta terapia, no voy a ser madre, no me casaré, no tendré a nadie. Pero yo quiero hablar de ese punto, ¿cuál es el límite o esa línea? De yo no estoy buscando absolutamente nada, me siento bien y aparece alguien. Y yo por estar tan bloqueada de que no necesito a alguien, no estoy buscando a nadie. Ay, pierde el tren. Pierdes, no el tren, deja de hablar tren, porque el avión soy yo. Pero deja de pasar una oportunidad bonita. O tal vez esa persona que sí te va a acompañar en la vida, señores, porque uno se bloquea, que se los digo yo. Espérate, ponme esa pregunta, está buenísima en cue, para tomar esta de público. Hola. Hola. Hola, mi amor. Chicas, me siento muy interesada con el tema, la verdad. Qué bueno, mi amor, te escuchamos. A mí me pasó que yo tuve una pareja tórtica, o sea, fue una relación tórtica, muy mala. Sin embargo, para la sociedad, yo lo justificaba, o sea, y yo nunca decía lo malo que pasaba ni que él hacía al llegar al punto de violencia. Guau. Porque todo el mundo lo veía bien y entendía que era lo mejor para mí. Y yo seguía ese patrón para el público, o sea, para mi familia, mis amigos, que era el mejor hombre del mundo y no sé qué. Ahora yo tengo tiempo sola, o sea, yo llevo más de tres años sola, y toda la gente habla de él como si yo debería de seguir con él. Guau. Porque para mí no era partible decir lo que pasaba en la relación, se quedaba entre nosotros y el mundo lo veía como el bueno de la historia. Ay, amiga, la verdad es que te admiro mucho. Qué bueno que fuiste valiente y lograste ser leal a ti y a la verdad que tú conocías de la relación. Porque la mayoría de la gente sucumbe a la presión social y de la familia, incluso gente que te quiere, que no conoce las intríngulas y como la intimidad de cada cual. Señores, y que muchas veces se le agarra tanto cariño a un ser que te puede lastimar, que tú te quedas callada. Y te quedas ahí pensando de que, bueno, no tan malo, eso de verdad que hay ciertos refranes. Aquí no crían así, pero aquí no crían así. Pero tanto, señores, que cuando tú expones, dices, pero eso no es tanto, no es tan malo. Ah, piénsalo bien. Sí, es verdad. O sea, son cosas que tú dices, si eso pasa al principio, ¿qué viene después? Pues, pero respóndeme esa pregunta de cuando una mujer o un hombre está tan bloqueado. Ah, yo estoy bien así, mi amor. Yo en este momento me la estoy comiendo, no quiero a nadie. Una cosa es yo estar bloqueada y por una razón o por una experiencia pasada, no permitirme estar abierta a una relación adecuada, ¿verdad? De noviazgo. Eso es una cosa. Y eso es un problema y eso hay que tratarlo. Ahora, otra es yo estar en un momento, decidir estar en un momento de mi vida donde no quiero tener una relación, quiero tener este espacio, un año, dos años, tres años, para trabajar en mí, para proyectarme, para potencializarme y no permito que nadie entre. Exacto. Eso es una decisión. Ahora, me tomo lo que dijiste y si yo por estar ocupándome de mí en ese tiempo pierdo a la persona, pero ¿quién dijo que tú eres la persona? Tú no estabas preparada para estar con esa persona porque tú decidiste tomarte ese tiempo. ¿Tú ves? Es como el que va a comprar un apartamento. Ay, ese apartamento está espectacular y lo que cuesta son cinco millones de pesos. Pero tú no lo tienes. Pero tú no lo tienes, tú no perdiste. Al borde, hola. Ya, exacto. Al borde. Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Bien, mi amor. Cuéntanos. Cuéntanos. Me sentí súper identificada con tu pregunta porque casi me pasa eso a mí. Yo tenía una relación muy tóxica y después de un tiempo conocí a alguien muy bueno que es mi esposo y por poco lo rechazo porque yo decía y si me pasa lo mismo y si se hace lo mismo y es como que uno mentalmente se sabotea porque no se acostumbra a esas personas. Y puedes dañar, mira. Qué buena, qué buena. Puedes alejar al padre de tus hijos. No, pero mira. Al que va a bailar merengue pegado contigo. Lo que ella me dijo me trae a colación que lo he visto en muchas amigas de mis amigas que de repente tuvieron una mala experiencia, X o Y, y llega un tipo buenazo y no le quieren dar la oportunidad o porque están acostumbradas al tipo, al tipo como... A un patrón específico. A un patrón específico. Y este tipo como que tan bueno, ella no le quieren dar el chance. Pero fíjate que... Y de repente, de verdad, después pasan los años y se dan cuenta que fue tremendo partido, tremendo buen hombre que crearon eso. Que tienes que darte cuenta, tienes que darte cuenta que si estás bloqueada, si tienes temor a reiniciar una relación por la experiencia pasada o si tú a nivel consciente, transparente y clara contigo mismo, contigo mismo, decidiste darte un tiempo sola. Porque eso es súper válido también. Al borde, hola. Ay, perdón, chica, que se me cortó. Dale, mi amor. Le iba a decir precisamente eso, que cuando comencé la relación, que yo veía que él era tan chulo, que no me vivía atosigando, que no me iba llamando, me iba buscando. Yo decía, ese tipo no me quiere. Porque yo estaba acostumbrada a que todo lo que yo iba a hacer tenía que comentarle al otro y pedir como su permiso. Y cuando él me dijo, no, mi amor, tú eres un adulto, yo soy un adulto, vamos a compartir porque los dos queremos, no es una obligación. Para mí fue como tan chocante y al mismo tiempo me di cuenta que eso es lo normal, no lo que yo vivía anteriormente. Y le diste el chance, te diste el chance. Sí, tenemos ya siete años casados. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita experiencia! Gracias por compartirla. ¿Cómo tú sabes, por ejemplo, porque tú, puede ser que tú tomas la decisión y dices, ok, no voy a darme la chance con esta persona porque en verdad siento que tengo que estar solo? Y luego que tú ves a esa otra persona con otra gente, ahí llega el arrepentimiento tal vez. O el egoísmo. O el canse. O el egoísmo. ¿Cómo tus diferencias? Si es que realmente no estabas listo y ese no era tu persona o tú cometiste un error. Exacto. ¿Por qué al verlo con otra persona lo primero que nos puede llegar a la mente es que cometí un error? Porque lo dejaste ir, a veces uno pide... ¿Y no sería un producto del ego? Puede ser. Voy a hacer un cierto. ¿Eso es lo que tenemos que averiguar al borde? Hola. Hola. Yo estoy llamando porque me sentí muy identificada con la gente como anteriormente. Ok. Me pasó lo mismo. Yo venía de una relación bastante chica porque venía muy... O sea, de otra universidad. Y hacía tantas cosas que la señal como que se rompió la sangre. Y cuando tenía una persona que era totalmente... Y yo decía lo mismo, como que, bueno, no me quiero, que no me quedamos. Yo estudiaba medicina y no para nada, o sea, me investigaba y... Te oye muy cortado, mamá, llámame de nuevo. Pero era prácticamente lo que pasaba con la otra. 809-531-9050 y estamos live en el YouTube. Mujeres al borde, es re de llévese el cuento de que a una amiga, o bueno, amiga de amiga... Ah, vamos a coger la llamada, puede ser la chica. Al borde, hola. Hola, se me cayó. Está bien, ahora sí te escucha mejor, mi amor. Vamos a ver si te escucha mejor. Ah, ok, gracias. Se me estaba diciendo que una persona... Oye, mi amor, es que se oye muy entrecortado. Pero ella hablaba justo de eso, te había terminado una relación tóxica, conocí a una persona que no le insistía tanto, no la llamaba tanto, y eso pasa, señores. Oye, tú cierras una relación y tú dices, pero ¿y por qué este hombre? ¿Y por qué no está vuelto loco? ¿Cuál es la necesidad de nosotros y sobre todo de la mujer de ver a un hombre llamándote, buscándote... Porque viene de un patrón así, porque si no, no se lo encontraría raro. No, 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 no es solo patrón. Hay una necesidad de la mujer. Ay, a mí no. De que siente como que le está dando la importancia. No, a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí me gusta que me den mi espacio, y mi esposo y yo somos súper respetuosos. Y yo tuve una vez... Siempre hay una etapa de tu vida que tú y eres, que dónde estás, mi amor, y como que te sientes coquetas y te están celando. Yo tuve un novio así y no soportaba porque sentía que me atosigaba. Todo depende de la persona. Y le perdía como... ¿Y qué tipo de atosigue? Y de la situación de cada quien. Depende mucho de la persona, de lo que requiera esa persona, de lo que quiere, tú sabes, depende de muchas cosas. Si hay algo en el comportamiento humano, es que nada es totalmente así. O sea, hay una variante. Porque hay tantas variantes entre un ser humano y otro, un requerimiento y otro. Lo que sí tenemos que tener claro en este tema es, después que usted termine una relación tóxica o no, como todo el mundo dice que la relación es tóxica, no necesariamente hay otros términos, porque sea mala, tiene que ser tóxica. Pero termine una relación que no fue buena, tomarse un tiempo. Un tiempo donde tú, no importa quién llegue, no importa si el trato es espectacular, no importa si es totalmente opuesto a lo que tenías, debes tomarte un espacio. ¿Cómo tú determinas cuánto tiempo tú necesitas luego de terminar una relación para poder darte el chance de iniciar una nueva? Tú misma te das la respuesta. Inmediatamente tú empiezas a ya no pensar tanto en lo que pasó, verlo como con una actitud de aceptación, no con una actitud de dolor. Cuando tú empiezas a disfrutar de estar contigo, porque es totalmente necesario que todos nosotros, como seres humanos, sepamos y aprendamos a estar con nosotros mismos. ¿Para qué no pasa justo eso que decía Bárbara? Que yo tenga esa necesidad de que me estén buscando, de que me estén llamando. No, yo tengo que estar conmigo. Yo tengo que aprender cuando yo diga, no, yo estoy feliz, yo estoy preparada. Hay algo que Bárbara decía que en algún momento hemos estado así. En el momento que yo he estado así, quizás muchas de ustedes se identifiquen, ha sido en los momentos donde yo no tenía mi vida tan llena. O sea, ahora mismo yo estoy tan ocupada, sé que a ti te pasa, que yo no pudiera tener un hombre ahí 24-7 porque no lo voy a aguantar. Por eso es que yo soy más de la relación. Pero ¿qué pasa? Uno ha tenido épocas donde uno no ha estado tan productivo. Claro. Donde uno incluso no ha tenido trabajo o está en otro momento. Claro, claro. Entonces ahí uno se vuelve más codependiente porque tú estás sin oficio. Entonces el otro, entonces por eso es que yo entiendo y reitero que por mi experiencia, no como experta, eso te lo dejo a ti, y yo entiendo que uno tiene que tratar de cuando esté viendo opciones de pareja para convivir o para tener una relación estable, es bueno tener una persona que esté un poco en la misma línea que tú. Pero totalmente. Porque si tú estás viendo novelas al día entero. No te va a entender, no te va a entender. Y tú tienes un súper emprendedor. Pero no hay forma. No hay forma. Si tú eres una súper emprendedora o tú trabajas más que el diantre, no importa que seas joseando, no importa que seas donde sea. No que sea trabajador. Y él es un tipo que a lo mejor no da un golpe o es un heredero. Si te falta un golpe, no vamos a poder. Sí, porque no tiene que ver con el chavo. Ni que tenga chavo. Si no está haciendo nada, no vamos a poder. Aquí hemos dicho muchas veces que al momento de yo sentir que estoy preparada para una relación de pareja, yo debo de tener claro, inclusive lo dijimos y dijimos, escríbelo. Tú tienes que decir qué tú estás dispuesta a dar y qué tú quieres recibir. Y es justo para eso, para tú tener un perfil medianamente, ¿verdad? De lo que tú estás esperando de una pareja. Porque, como dice Ingrid, no puedes buscarte o no puedes aceptar a una pareja que tenga una vida totalmente distante de lo que es la tuya. Sí, porque al final no tienen una misma visión y va a ser difícil sostenerlo en el tiempo. Claro, no se van a entender. No se van a entender. No se van a ocupar que se hable en la noche. ¿Cómo te fue, mi amor? Un besito y acostaste. Pero estamos en lo mismo. Entonces, chévere. Y los sábados o los domingos decidimos que es nuestro día. Y cuando nos vamos de fin de semana, nos los damos todos. Exactamente. Y puede darlo todo. Así es, así es. Tres años me lo envió. ¿Por qué? Porque yo le pedí lo que yo quería. Y no estaba dispuesta a aceptar otras cosas que no fueran esas. ¡Guau! Te felicito. Y de verdad, de verdad. Yo sé que es una parte terapéutica muy profesional y técnica con la que estamos hablando de Angie Santana. ¡Qué ejemplo! Pero que también se los puedo decir yo. Yo creo fielmente que... Y les recomiendo que escuchen la dosis diaria de hoy. Cuando tú le pides a Dios, yo soy devota y soy creyente, Dios te va a enviar justo eso que tú quieres y que necesitas en tu vida. No tanto lo que quieres, pero eso es lo que necesitas. Mira, y eso es infalible. Quiero aprovechar, amiga, que tengo un testimonio parecido. Cuando yo me divorcié, yo primero estaba como lo preso cuando lo sueltan. Que eso era trío café, berimbau, la enoteca, y bunche, bunche, bunche. Bueno, muy bien. Tenía que quemar una etapa porque me había casado súper joven y no me arrepiento para nada. No hice nada malo, pero disfruté bastante. Trabajé mucho, viajé, etcétera. Tenía un solo hijo, que tenía su papá, en fin. Pero llegó un momento, tuve un par de relaciones, una bastante larga, pero llegó un momento en que ya yo deseaba enormemente volver a reconstruir una familia. Ya deseaba hijos, deseaba volver a tener... Ya me sentía lista para intentarlo de nuevo. Y yo hice lo mismo que la amiga. Yo se lo pedí a Dios. Yo fui a la anunciación mucho más de una vez. Tú sabes que ahí no puede escribir. Yo le escribí lo que yo quería. Yo describí a Ricardo, mi marido actual, sin nombre. ¡Ay, Dios! Le describí, yo quiero un hombre así, así, hasta aguas, aguas. Señores, no pasó poquitísimo tiempo después que yo me empoderé, solté lo que tenía que soltar y paralelamente llegó lo que yo había pedido, tal cual lo identifiqué. Otra cosa, soltar lo que tienes que soltar. ¡Exactamente! ¡Exactamente! Tú sabes que no, lo debí soltar antes, pero bueno. Ajá, eso pasa, todo tiene su momento. Dios, eso fue así, ¡WAPA! ¡Ah! ¡Ya no hacen luto, Jehová! No, lo que están en YouTube saben, pero nosotros, le digo, cada cual, no, no... Dios, yo creo en el tiempo. El hecho es, señores, el tiempo de Dios es perfecto, pero creo en el poder de la fe. Además, yo también había tenido un crecimiento y ya yo siento que había aprendido las lecciones que me llevaron al divorcio. Cuando una pareja se divorcia, que no es por maltrato ni toxicidad, como fue nuestro caso, hay dos culpables, hay dos personas que tenían que madurar y crecer. Los responsables. Y yo hice mi cuota y yo sentía que yo estaba lista y yo le prometí una serie de cosas a Dios y me mandaba esa persona y tenemos casi 20 años juntos. ¿Recuerdan algo también en eso que ustedes mencionan? Ah, por cierto. Angie, fui por él también, o sea, yo lo pedí, pero también yo no me quedé de brazos cruzados. Fui te boca. Yo fui proactiva. Claro. Pero claro, eso está muy bien. que ponía otra a cocinar, mi amor, para que él pensara que era ella. Con eso te digo todo. Yo hice eso durante seis meses. Gracias. ¡Me muero! Señores, yo le voy a mandar recetas fáciles a todos ustedes para que no pasen ese trabajo. Yo no sirvo para fingir, yo digo, vamos a pedir tequeño, mira, cuando usted haga su listita y se la vaya a poner a los pies del Señor para que el Señor haga la obra en usted, haga la lista suya también. O sea, diga, ¿qué tú vas a darle a esa persona? Exacto. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces pedimos muchas cosas, pero yo no estoy dispuesta a dar nada. Póngalo todo, porque si se le queda algo, así mismo va a venir con eso el churco. Usted tiene que tener claro que así como tú quieres un príncipe, tú tienes que ser una princesa. ¿Entiendes? Entonces tienes que hacerlo así. Lo que pidas también tiene que ser realista. Tiene que ser lo más realista posible. si alguna amiga o amigo al borde quiere ir a terapia con esta estrella que eres, gracias por ser nuestra, ¿cómo te pueden llamar y seguir? Claro que sí, estamos en el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica 809-692-3070 e Instagram angiefernandez.rd y cas.rb Gracias Angie. Vamos a la pausa y volvemos con más al borde. Gracias Angie. Gracias Angie. Gracias Angie. Gracias Angie. Gracias Angie.